No, simplemente para esto, las mujeres están ahí, no se da pelo y dañan las puertas. Se rompieron las puertas también. ¿Qué buscaban ellos? ¿Qué buscaban ellos? ¿Migración? ¿Qué hacían aquí? ¿Qué estaban haciendo? Cuando ellos vinieron, esa migración vinieron aquí. No vinieron a buscar gente, acá se vinieron a atrapar gente, a quitar cosas de la gente. Eso es lo que vinieron a hacer. No fue a buscar gente, fue a atrapar que vinieron. A correr cuarto, a quitar cuarto, después quitar el celular y la que tienen. ¿Cuánto había de migración? Para mí, dos de los que vinieron acá. ¿Eran muchos ellos a migración? Sí, son muchos. ¿Andaban en un camión blanco? Sí. ¿Y de qué le llevan los celulares? ¿Dónde está el otro? Vea esta, vea. A據 que el jefema aヒ de los que vivían, ¿y de la gente puede estar adquiriendo muchos los celulares? de haitianos, pues cállate, esta de adelante, la clavando, dice que migración se dio, la migración entra aquí, se le dice, pensión, pensión, ok, ellos entuvieron todas las habitaciones, y las demás, que te llevaron a ti, ¿qué te llevaron? un celular de clase, un celular, ok, yo me llevo a mí, ¿pero quién te lo llevó? las migraciones, ellos rompieron puertas, sí, pero mirale a la cara, ¿qué fue lo que pasó? ellos entró en las habitaciones, y les rompió la puerta, y me llevo a niño, y llevó un pasaporte a otra gente, y le rompió, y llevó celulares también, ¿cuántos celulares se llevaron? uno, uno, ¿no? ¿un celular? son dos celulares, a este hombre le llevan uno, ¿un celular? ya han venido aquí dos veces, ustedes ven, me rompen toda la pensión, se le llevan los celulares a ellos, se llevan los pasaportes, se llevan las cédulas haitianas, ustedes ven, por eso es un macuteo que ellos tienen, porque ellos lo llevan allí, ¿cómo le llaman eso allí abajo, donde lo llevan a ustedes? en las rotondas, y de las rotondas lo llevan allá abajo, como el que va para el jabón, y ahí le quitan 10 mil pesos, para caerlo aquí de nuevo, porque si fuera verdad, que ellos lo quieren llevar allá, no vinieran a cogerle su dinero a ellos, ni nada, lo llevaran, y lo dejaran allá, ¿ustedes ven? el móvil de ellos es quitarle lo que tienen, claro, en estos días se le llevan 10, como 15, como 20 mil pesos de aquí a ellos, que ellos están ahí, que le pueden decir la verdad, entonces ellos me dijeron a mí, como que si yo, fui la primera vez a poner querella, no sabía dónde ponerla, ahora voy bien, me dijeron que, que el gobierno fue quien mandó a eso, que cuando viene a ver, vienen ellos con una palita, y me tumban la pensión, sin ellos poner un peso aquí, no es posible, porque si ellos están trabajando, que lo agarren afuera, acostumbran a venir, claro, ya han venido dos veces, estoy poniendo puertas, para que no me entren a lo mismo,